Estamos hablando de representación de los chicos parados acá en Cancún, de Terminal 2. Queríamos aclarar que la ayuda que hemos recibido es sólo del pueblo mexicano. El hostel Celina en el que nos alojamos es mexicano. Estaríamos todos durmiendo en el piso del aeropuerto si no fuera con la ayuda de ellos. No hemos tenido ninguna respuesta del gobierno argentino, del consulado. Pedimos por favor que dé la cara al consul o a alguien en su representación. Entendemos que las medidas que se han tomado en Argentina son excelentes, porque cuidan a los nuestros. Pero necesitamos que alguien dé la cara. Gracias al pueblo mexicano. Gracias.